bienvenidos a un vídeo más de rswag el que lo que con que lo que estamos rindido llegaste al canal más sexy donde el calvo más sexy y picante está que buen servicio bueno mi gente hoy le comparto una guía de las islas que tienes que ir para sacar materiales tier 1 ok entonces son dos pasos importantes coincidencia no lo creo tal paso uno que es el paso donde hay que ir a sacar unas monedas piratas para comprar una canción que esa canción es la canción de resonancia para que sirve esta canción esta canción te saca contenido oculto ok te va a sacar los contenidos oculto en las islas me tientas me tientas hagámoslo entonces esto es muy importante te va a sacar algunos secretos en las islas que vas a ir primero vamos a ir a dar la explicación de la guía de cómo sacar las monedas piratas que son donde se consiguen y para qué se necesita y para qué se usa bueno vámonos con el paso número uno les go que oferta un bueno ya estamos aquí bienvenidos a los arc mi gente un juego muy bueno realmente me ha enganchado muchísimo estamos reclutando estamos en ese a la ton el servidor agatón todo el que quiera venir a jugar al gremio son bienvenidos el gremio se llama y sacos con h mayúscula no olvides suscribirte dale like y compartir y seguirme en tweets como r swagger rd lo espero por allá vamos importante la nueva letra m que vamos a hacer aquí como cuáles son esas islas cuáles son las islas que necesitamos ir para sacar materiales tier 1 bien para poder hacer esto necesita lo más importante que es el paso número uno el paso número uno es que hay que recolectar 16.500 monedas pirata ok vas a preguntarte para qué siguen estas monedas piratas con estas monedas piratas vas a poder comprar la canción de resonancia ok la canción de resonancia se compra en la isla 5 veces 10 ok peito 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 de no peito tranquilo me piensa en la biblia sagrada jimbia bueno entonces el art de la isla de peito vas a comprar la canción de resonancia en el npc que tiene uno minicular que es de pirata de esos que usan para ver los otros barcos de es que pasa si no tienes las monedas puedes ver este paso si no salta del paso número 2 ok el paso número uno es sacar la moneda como sé que son las monedas donde están como la consigo vas al cofre dice aquí monedas piratas ok estas son las monedas piratas entonces necesitamos 16.500 monedas estas monedas se consiguen haciendo misiones en las islas pero te voy a mencionar tres islas donde vas a sacar lo suficiente para comprar la canción entonces muy importante la primera isla es olas doradas ok este es la primera isla las olas doradas que se está donde estoy porque aquí está donde estoy entonces una vez vayas a la osla o las doradas vas a completar todo el contenido de esa isla y vas a sacar punto con esas misiones de moneda piratas y van a sacar monedas puntos y materiales la siguiente isla de isla de isla de la libertad libertad ok isla de la libertad la isla de una libertad está aquí abajo ok esta es otra muy importante la isla de la libertad una vez también haga lo mismo completa todo el contenido de la isla y todo eso te van a dar recursos te van a dar monedas piratas la siguiente isla es no sé que es una isla es una guarida de colmillo negro que guarida de colmillo negro y vas a ir aquí abajo también están cerquita las dos entonces la primera es olas dorada después la libertad y guarida del colmillo negro que está aquí abajo las dos las últimas dos una vez termines el contenido en estas tres islas va a ser muy sencillo porque porque es bien importante una vez a que es estas tres islas o sea que es todo el contenido vas a sacar todas las monedas ahora que tienes todas las monedas a 16 mil 500 monedas piratas malos recursos vas a ir a la isla peito peito ayer le dio de 10 efe ok soy feito vamos a la isla peito que está aquí abajo lo que estábamos aquí hace la isla de la isla dorada isla de la libertad y la isla de con millonero entonces después vamos aquí a peito cuando entramos a la isla peito hay un npc con un minicular un símbolo de minicular ese es el npc donde comprarás la canción resonancia porque esta canción es para que te saque el contenido oculto en las islas y eso te va a ayudar mucho muy necesario sin esto no puedes hacerlo bueno vamos al paso número 2 cuál es el paso número 2 bueno una vez además una vez ya compras la canción de la resonancia y comienza la isla gracia ok vamos a la isla gracia vamos a ir a la isla gracia entonces después de la isla gracia vamos a ir a la isla nada ok se la voy a dar en orden y es la gracia después vamos a ir a la isla nada mínimo seis horas y ganan la canción minuto minuto del bosque minueto minueto perdón minuto minuto del bosque esa otra canción y para ganar esa canción necesitas tenerla de resonancia entonces primero después que compra el peito y tiene la canción vas a ir a la isla glacial perdón vas a ir a la isla grana vas a ir a la isla serenidad ese otra toto plata ese otra isla que hay que hay muchos recursos tiene uno tenemos isla de la luz estelar también después tenemos isla panda pupu y después tenemos isla de las sombras en la isla de las sombras es muy importante hay que tener 440 para finalizar la ok muy importante esto necesitas tener 440 no la canción de walvis guerra sino 440 de nivel del objeto o sea de poder en tu personaje que todo el mundo sabe lo que es el poder del personaje que es esto que está aquí tienes que tenerlo en 440 ok una vez llegas ahí en 440 puedes hacer la isla de las sombras y la puedes finalizar luego vas a ir a la isla gaviotas durmientes necesitas la canción minueto del bosque que esa es la que te va a dar la segunda isla en la nana ok por eso le dije que es importante entonces cuando tenga minueto del bosque vas poder ir a completar la isla olas blancas ok olas blanca después de la isla o la blanca te toca ir isla fantasma pero ojo la isla fantasma necesita 600 para ir a hacer esta para comenzar ok para finalizar la de isla de la sombra necesita 440 pero para comenzar la isla fantasma necesitas nivel de objeto o poder 600 ok eso es muy importante mi gente si te ha gustado toda la información que te he dado y todo el contenido te invito a que te suscribas dale like comenta eso 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 me ayudaría muchísimo no vas a perder mucho tiempo en eso así que te lo voy a agradecer mucho 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 si te gusta este tipo de guía déjamelo comentario y voy a hacer muchas guías de todo de todas las canciones donde se sacan todo ese tipo de cosas por ahora quise hacer esta para ayudar a los nuevos que son tier 1 y necesitan más recursos por ejemplo yo estoy subiendo un paladino ahora y necesito más recursos y voy a hacer la ronda por eso nada me diga déjame hacer un vídeo y publicarlo para los chicos así que muy muy importante no olvides suscribirte dale like y compartir eso no te va a quitar mucho tiempo ayúdame ahí te lo voy a agradecer y eso me da mucho ánimo ver que la gente le gusta el contenido voy subiendo más guía tenemos mucho contenido por subir así que ten pendiente el canal activa la notificación esto te lo agradezco muchísimo espero que lo disfrutes chau chau